La falta de conciencia de muchos habitantes del departamento de San Vicente tienen preocupadas a las autoridades de protección civil. Desde tempranas horas en las calles vicentinas circulan cientos de personas que se dirigen a hacer diferentes actividades, olvidando que estamos en cuarentena y en las semanas de mayor contagio según las autoridades de salud. Las colas son interminables para ingresar a los bancos. Las empresas de telefonía tienen trabajando a sus vendedores. Se pueden observar negocios que han abierto al público y en el mercado municipal la afluencia es grande. No se siente aquel clima de seguridad, sino que la gente se desborda, los negocios ya abren, sabemos que las necesidades son grandes, pero ¿por qué no esperarnos un poquitito más digo yo y gradualmente ir abriendo? Va a ser peor cuando se nos venga encima una avalancha de esta enfermedad del coronavirus. Esta situación ha obligado a que nuevamente y de carácter urgente convoquen a una reunión a la Comisión Departamental de Protección Civil de San Vicente, quien analizará la situación que cada día es más preocupante y tomarán las medidas necesarias a aplicar para tratar de contener la circulación de personas sin causa justificada en el centro de la ciudad. Estamos súper preocupados por ese problema que se está dando, de que la gente no entiende. Nosotros necesitamos un poco la colaboración de los demás municipios aledaños que nos visitan y para ello pues hay que platicar con los alcaldes. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo aquí internamente. El Departamento de San Vicente a la fecha presenta 12 casos de coronavirus y hay un grupo considerable de personas que se encuentran confinados en centros de contención. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.